La asamblevista Silvia Cón no está, le llamé hace un momento, la asamblevista Gilmar Gutiérrez. Gracias señor presidente, señoras, señores, señoritas asambleístas, el problema más grave de la economía ecuatoriana es el desempleo y en eso creo que coincidimos todos, extrema izquierda, izquierda, centro, derecha, extrema derecha, creo que todos coincidimos que el desempleo es el problema más grave de los ecuatorianos, desempleo que según las cifras manipuladas y dudosas del gobierno llega al 9%, según las cifras de análisis semanal llega al 14%, sin embargo todos coinciden que sólo el 36% tiene un empleo estable, tiene un puesto seguro, es decir, el 64% corresponde a desempleados más subempleados, es decir, solamente uno de cada tres ecuatorianos en capacidad de trabajar tienen un empleo estable. Esa es la realidad, la lamentable realidad ecuatoriana. Les debe haber pasado a todos ustedes escenas desgarradoras de gente desesperadamente buscando trabajo y escenas más dolorosas de trabajadores con sus esposas, con sus hijos, en un mar de lágrimas porque les despidieron de su trabajo, porque perdieron su trabajo de 20, de 25 años de las empresas estatales, de las empresas privadas. señores y compañeros asambleístas, estos despidos de las empresas privadas y de las empresas de Correa son justamente por las acciones equivocadas de Correa, entre otras de la creación y elevación de impuestos que le viene haciendo desde Montecristi, esta es la tercera o la cuarta reforma tributaria que va a tener que soportar el pueblo ecuatoriano. Es una obligación defender cada puesto de trabajo. Compañeros de asambleístas, deberíamos impedir que se pierda un solo puesto más de trabajo, pero si se aprueba un solo impuesto más, si permitimos que se apruebe un solo impuesto más, como por ejemplo el impuesto a la salida de divisas o salida de capitales, o el adelanto al impuesto a la renta, o los impuestos que se quieren crear, tengan la seguridad que no habrá un solo trabajo más para los ecuatorianos. Y eso por no decir que muchos ecuatorianos más seguirán perdiendo sus trabajos si vamos a crear más impuestos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que el país necesita? ¿Qué es lo que esas padres y madres de familia que sufren por dar de comer a sus hijos necesitan? Es que se les dio un puesto de empleo. Entre otras cosas, ¿cómo vamos a tener empleo? Para eso se requiere inversión. Señores y señoras asambleístas, inversión, mucha inversión. Por supuesto que inversión del gobierno, claro, pero no es suficiente. Ya hemos visto el resultado. Este año se han perdido más de 200 mil puestos de empleo. Y entonces es necesaria la inversión privada ecuatoriana. Es necesaria la inversión de capitales ecuatorianos en el extranjero. Es necesaria la inversión extranjera de empresas privadas y de países amigos. Sin inversión no va a ser posible que más ecuatorianos puedan trabajar. Si se crea un solo impuesto más, como el impuesto a la salida de capitales, ¿qué inversión va a venir? ¿Qué inversión va a venir si para salir tendrán que pagar impuestos? No van a venir. Esta reforma tributaria seguramente es hecha por algún pelucón detrás de un escritorio que no conoce la realidad. Si se crea más impuestos, se va a afectar a los más pobres. Van a ser afectadas las pequeñas y medianas empresas. Miren, el impuesto a la salida de divisas, si se duplica del 1 al 2 por ciento, incide directamente en los costos de producción. Pero directamente. ¿Y esos costos de producción a dónde se traducen? Al producto final, al litro de aceite, a la libra de azúcar. ¿Y quién paga? El que va a comprar en la tienda es el que termina pagando este aumento de impuestos. El adelanto al impuesto a la renta. ¿A quién afecta? No le afecta a las grandes empresas, no les afecta, señores. Si esa es la intención, las empresas oligárquicas, las grandes, tienen para pagar cinco o diez años de adelanto de impuestos porque son empresas sólidas. Les afecta a las pequeñas y medianas empresas. Terminarán quebrando. Les afecta a los artesanos. Terminarán quedándose sin trabajo. No se puede permitir que se cree un solo impuesto más de trabajo. Señores, yo les he traído acá unas ecuaciones que prácticamente son ecuaciones matemáticas porque son exactas. Más impuestos, igual más carestía y más desempleo. Sí, señores. Como dije hace un momento, no es que el empresario va a pagar de su bolsillo el incremento de impuestos. No. Le va a transferir al producto final. ¿Y quién termina pagando el encarecimiento de ese producto final? El que va a la tienda de la esquina. El pueblo más pobre. Más impuestos, más desempleo. Sí, señores. ¿Qué hacen las empresas cuando tienen que pagar más? Tienen que reestructurar, tienen que reajustar sus gastos. Y empiezan primerito despidiendo empleados. Es decir, más desempleados. Más carestía, igual más pobreza. Es exacto. Si las cosas incrementan su precio, significa que podemos comprar menos. Si cada día continúan subiendo los precios como están subiendo con este gobierno, significa que cada día que pasa podemos comprar menos. Cada día que pasa somos más pobres. Esa es la realidad. Más desempleo, igual más delincuencia, más violencia, más inseguridad. Sí, muchos, por no decir la mayoría de los delitos, la cometen padres desesperados por dar de comer a sus hijos. Esa es la realidad. Nosotros, y me refiero a la sociedad patriótica, respaldamos totalmente el informe de minoría que pide que se archive este proyecto, que pide que se archive esta reforma tributaria. No le podemos desgrabar de más impuestos a la población. Y peor, en estos dos últimos años que el Ecuador ha tenido tantos recursos como nunca antes, nunca ha habido tantos ingresos por petróleo, nunca en la historia del Ecuador. Nunca el petróleo ha salado a más de 100 dólares, nunca ha pasado a los 40 dólares. Nunca ha habido tanta recaudación tributaria, como en este momento. Y sin embargo, más impuestos, más plata, ¿para qué? Para repartir a los familiares en contratos a dedo, para estarse paseando, para gastarse miles de millones de dólares en publicidad. No estamos de acuerdo. Y señores, tomen conciencia. La reforma, la primera, desde la primera, que hicieron en Montecristi, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué resultado positivo han tenido? ¿Por qué no analizan? El resultado ha sido más de 200 mil desempleados este año. Les afecta, señores, inclusive a la popularidad de su gobierno y su partido político. Tomen conciencia, no es oportuno subir más impuestos. Pero si es que van a aprobar, y esa es la disposición que tienen, y esa es la orden que les han dado, y si van a aprobar esta reforma tributaria, sería bueno que por lo menos mantengan el artículo 26 como está en el informe, que es el pedido de la Junta Nacional de Defensa de los Artesanos. No se puede permitir, pero claro, parece que ya están arrepentidos. Parece que se arrepintieron de dejarle a la Junta Nacional de Defensa al artesano con la capacidad de calificar a los artesanos y que tomar el control del gobierno. Si van a cumplir la orden que les dieron, por lo menos mantengan esto, que así lo presentaron en el informe de mayoría. Gracias, señor presidente.